Gracias, buenas tardes, Presidenta. Saludar en primer lugar a los miembros de la plataforma, en este caso miembros de la plataforma ProResidencia de Personas Mayores en Medina del Campo. Y la fórmula pregunta, señora consejera, una pregunta vieja, ya no es de hoy. ¿Contempla la Junta de Castilla y León dotar con alguna partida económica en el presupuesto de 2017 la construcción de la residencia de personas mayores en Medina del Campo prometida por ustedes, por su anterior consejera, hace más de ocho años? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Familia, Igualdad de Oportunidades. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Mire, la Junta de Castilla y León quiere que Medina del Campo cuente con una residencia pública para personas mayores cuanto antes. Y además lo ha querido no solo ahora, sino ya lo quiso en su momento, que subvencionó al Ayuntamiento de Medina del Campo por más de 3,5 millones de euros para la redacción del proyecto y para la construcción de una residencia pública en Medina del Campo. Y ahora estamos trabajando con la plataforma, con la cual ya nos hemos reunido, y también desde el diálogo y desde la esperanza para buscar una solución trabajando también con el Ayuntamiento de Medina del Campo. Claro que sí, señoría. Para un turno de réplica, el señor González Reglero. Bueno, pues señora consejera, de lo cual me alegro. La verdad es que no me ha respondido si va a poner encima de la mesa una cuantía presupuestaria, pero me alegro de que esté trabajando con la plataforma y con el Ayuntamiento. Es verdad que el día 9 creo recordar que se van a ver ustedes con la alcaldesa de Medina. Esperemos que de ahí salgan los frutos, no por quererse colgar ninguna medalla, me imagino que ni usted ni la alcaldesa, sino por un beneficio propio de los ciudadanos de Medina y de la comarca. Mire, tenía anotado aquí unas cuantas cuestiones porque sabía que iba a decir de las partidas presupuestarias que habían hablado de los años anteriores. Yo creo que usted sabía quién gobernaba en los años 2008 y 2010. Lo obviamos. Yo creo que eso es mejor dejarlo y busquemos el futuro de las reivindicaciones, no de hoy día, sino de las que llevan haciendo ya la plataforma desde hace mucho tiempo, teniendo en consideración unas cuantas cosas. Una, señora consejera, quiero que tenga en cuenta, usted lo conoce, me consta que las pensiones medias en Medina del Campo son de 700 euros. Con lo cual, si va a ser alguna o usted tiene la intención de que lo construya alguna empresa privada, pues sabe el problema que va a haber de poder llegar o poder ofrecer que puedan presentarse, optar a una de esas plazas, los ciudadanos de Medina. Por lo tanto, en ese sentido, apoyo todo el del mundo. Es verdad que ustedes han presentado deprisa y corriendo una proposición no de ley. El otro día, yo creo que la redactó alguno de su equipo, instando a usted. Pues enhorabuena, señor de la Hoz. Lo que pasa es que la redactó tarde, a empujones, ya cuando la plataforma estaba ya constituida con 3.000 personas en la calle y no le quedó más remedio que presentarla. Esto no es una reivindicación de hoy. Ya digo que una compañera mía, en el año 2008, ya instaba a la Junta a que construyese la residencia. Y casualidad de la vida, el procurador que está al lado de usted, el señor García Vicente, la tachó de sembrar dudas. Sembraba algún tipo de dudas aquella compañera mía, María Blanco, de que si iba a haber la construcción, no iba a haber. Estamos en el año 2016, señor García Vicente, y la residencia no está construida. Por lo tanto, el movimiento se demuestra andando. Aquí hay alguien que o no está diciendo la verdad, señora consejera, o les informaron mal en su día. Por lo tanto, ya digo, apoyo, ánimo y, desde luego, que podrá contar con nosotros en la construcción de esa residencia. Y si tenemos que remar en el sentido que sea, dejaremos de lado el partidismo. Y se lo digo sinceramente, si hay que repartir algún tipo de medallas, nosotros no queremos ninguna. Que se la cuelgue, que se la tenga que colgar. Me imagino que a usted tampoco le preocupará el beneficio de los ciudadanos de Medina y de su entorno. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Familia y Igualdad de Oportunidad. Gracias, señora presidenta. Señoría, la residencia que quiere la Junta de Castellón en Medina del Campo es una residencia pública, de titularidad pública, de responsabilidad pública y gestionada con gestión privada. ¿Qué residencia quiere el Ayuntamiento de Medina del Campo? El Ayuntamiento de Medina del Campo quiere una residencia pública con gestión privada porque está en declaraciones de la alcaldesa. ¿Qué es lo que nos diferencia? ¿Quién construye la residencia? La Junta de Castilla y León cree que, si va a ser gestión privada, tiene que construir la iniciativa privada. Y el Ayuntamiento lo que dice es que reconstruya la Junta para que luego lo gestione la iniciativa privada. Creo que, de sentido común y con el compromiso de la Junta de Castellón de financiar las plazas concertadas, por lo tanto, públicas de hasta un 40% a lo largo de todos los años que se gestione, es el modelo que funciona ya en ocho ayuntamientos de Castilla y León, ayuntamientos de todas las ideologías políticas y dos de ellos ahora mismo están en construcción. Le cojo el guante del diálogo, pero a usted hoy se tendría que sonrojar porque me está haciendo el gesto del dinero. Mire, este documento que tengo aquí, ustedes lo han debatido, lo debatió su portavoz, el señor Tudanca, que pedía instar a la Junta de Castilla y León a incluir en el plan de inversiones prioritarias al menos una serie de proyectos. 114 proyectos, 712 millones de euros. Residencias que el Partido Socialista quiere construir en Castilla y León y que lo escuche en la plataforma porque ni siquiera se lo he dicho. En Quintana del Castillo, en Candelario, en Cantalejo, en Riaza. Ocho residencias propone el Partido Socialista de Castilla y León construir en Castilla y León en los próximos años. Medina del Campo no está aquí ni metida, no está dentro de sus prioridades. Esto se ha debatido hace un mes y no lo han contemplado. Así que ustedes tendrían que sonrojarse para poder hablar con su alcaldesa. Nosotros hablamos con su alcaldesa porque queremos una residencia pública. Hablamos también con la plataforma porque queremos una residencia pública. Ustedes pusieron cero, prioridad cero en Medina del Campo. Y le digo más, trabajaremos con la plataforma, trabajaremos con Conchi, con Tere, con Julia, con Sofía, con Ana, que ellas sí que representan y ellas sí que quieren una residencia pública en Castilla y León, en Medina del Campo. No como ustedes que lo obviaron en su propuesta de inversiones, señoría. Sí, aquí lo tengo. Gracias.